Proseguimos este martes 23 de abril de 2024 pedaleando por la vida, pedaleando por la salud porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo, encontramos los parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables así que no hay disculpa para empezar a hacer los ejercicios. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, empiezas a hacer los ejercicios y podemos empezar lentamente con 5 minuticos, después 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, si podemos una hora mejor. Combinémoslo con las bebidas azucaradas, que no es altos grasas y obviamente tenemos bastante agua. Nadie podrá hacer eso por ti, ni tu primo, ni tu prima, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu tío, ni tu tía, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu novia, ni tu novio, ni tus amigos, ni tus amigas. Absolutamente nadie puede agarrar tu cuerpo para hacer ejercicio, te toca tomar esa decisión a ti y estás a tiempo. Si eres niño, si eres adolescente, si eres joven y comienzas a hacer los ejercicios y mermale a las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas, vas a tener una salud perfecta. A no ser que tengamos una enfermedad genética, pero si la tienes, también puedes hacer ejercicio y puedes sobrellevar esos dolores, esos golpes que nos da la vida en nuestra salud. Amor y Maduro vive en martes 23 de abril de 24, pelando por la vía, pelando por la salud.